La parlamentaria andaluza del Partido Popular por Cádiz, Teresa Ruiz, se ha reunido con comerciantes del casco antiguo y autónomos para informarles de las medidas que su partido ha presentado al Congreso y que van a suponer una mejora para este colectivo. Asimismo, les ha informado de las propuestas que han presentado también al Parlamento andaluz, algunas aprobadas por unanimidad y otras que han sido rechazadas por PSOE, Ciudadanos y Podemos. El tejido empresarial principal de la provincia de Cádiz está sustentado por los autónomos y esa es la idea del Partido Popular de explicar en estas reuniones cuáles son las medidas que aprueba el Partido Popular en apoyo de los autónomos. Lo primero que se va a hacer, y está ya en avance de debate en el Congreso de los Diputados, es modificar las fechas de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos. Es una reivindicación que llevaban siempre los autónomos de tal manera que coticen el periodo efectivo trabajado.